Ante la llegada de Juan Carlos Barragán a la dirección del Telebachillerato Michoacán, el Sindicato Único de Trabajadores del Telebachillerato espera que sea abierto con los agremiados y haya soluciones a los pendientes que arrastran. Silviano Paredes Correa, dirigente de dicho subsistema, mencionó que la apuesta que tienen es que al fin se encuentren soluciones a sus peticiones y, principalmente, al tema de los pendientes de pago de cuotas al IMSS e Infonavit. En entrevista para Cuadratín, el dirigente sindical manifestó además que es muy pronto para señalar una opinión respecto a su llegada, pues esperarán a ver cómo desarrolla sus actividades y si da seguimiento a las exigencias gremiales. Ante esto, es que esperan que los pronósticos que tienen sean benéficos y sirvan para destrabar el conflicto que prevalece en este subsistema, que por meses ha provocado tensión entre los trabajadores y la dirección. Esto ha provocado también una toma de las oficinas centrales del subsistema afectando la operatividad y el trabajo de algunos trámites, pues fue la manera que los sindicalizados se encontraron para ejercer presión a las autoridades, aunque hasta el momento no les han dado los resultados deseados. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó